Para mi gente de Puerto Rico, Jíbaro, con salsa. La mano arriba. ¡Ya nos salve el cambobiano! Ya no se ve el calvonero, ya no se ve el calvonero. Pregonando por las calles con su lujo de detalle. No se ve el holladillero, ya no se ve el maricero. ¡Campando su mercancía! ¿Dónde está el que decía? Pollo, gallina, postura, señores, se halla en la altura. Todo cambia cada día. Señores, se halla en la altura. Todo cambia cada día. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! En el centro comunal, se escucha una melodía, y no es la música mía. Porque es un ritmo extranjero, en mi puerto rico entero, todo cambia cada día. En mi puerto rico entero, todo cambia cada día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!